Antes de ti Mi reloj, que merezca recordarse en medio de la noche A través de la tormenta, con saberte en mi presencia Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias, ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que el faro, que me guía entre la niebla Y me llamo más que el sol, que me calienta Necesito tu calor Porque es un fin Porque es un fin Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella, nos asoman las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente bella Ni diamante rubio bella, sigue siempre así Me gusta oír tus pasos, en zapatos de tacón Subir corriendo la escalera, cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa Están moscas tan desesperada, como gato tras ratón Te necesito más que el aire, más que el agua y que la vida Más que el sol de cada día, necesito tu calor Porque es un fin Porque es un fin Y Y Y Y Y Y Bella Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!